El Independiente Medellín lleva dos victorias consecutivas en la Liga, está cerca de meterse al Grupo de los Ocho, hoy tuvo rueda de prensa virtual con los medios de comunicación. El volante ofensivo Vladimir Hernández analiza el juego que viene ante el Deporte Esquindío que podría marcar el ingreso al Grupo de los Ocho. El Independiente Medellín recupera terreno en la Liga y se une al lote de los equipos que están igualados con 14 puntos, pero por diferencia de gol, el rojo es noveno en la tabla de posiciones. El próximo examen será Quindío, rival directo de cara a la clasificación. Es un partido que es muy directo, ellos también tienen 14 puntos, no sacan por goles, entonces yo creo que esta semana es larga, entonces vamos a trabajar de la mejor manera. El cuerpo médico del cuadro Escarlata confirmó la baja de dos jugadores para el duelo ante los Cuyabros en Armenia, el resto goza de buena salud. Tenemos dos jugadores que no van a poder estar el fin de semana, que es el caso de Víctor Moreno que tiene una lesión de aductor grado 2 y el caso nuevo que entra al Departamento Médico es el de Leiton Jiménez, se confirma una lesión muscular grado 2 también de aductor izquierdo. Para lograr el boleto a los cuadrangulares semifinales, el rojo deberá sumar como mínimo 15 de los 30 puntos que le quedan en juego y en octubre tendrá un calendario de cuatro partidos sin salir de la capital antioqueña, incluyendo el clásico antenacional.